Bueno, la verdad que vemos que se ha adelantado muchísimo en este tema, ¿no es cierto? Como que uno sabe que acaba de encontrar al menos la ayuda necesaria para este caso. Sí, nosotros siempre lo que trabajamos en esta temática, decimos que por ahí sería bueno contar con más cosas para poder ser más, no digo eficiente, sino poder ayudar a todos. Y a veces no se puede, hay problemáticas que no se puede arribar a una solución rápida. Hay veces que son situaciones muy complejas y que a nosotros nos encantaría que se terminara ya, pero a veces no se puede, lleva mucho tiempo a veces algunas cosas. Otras no son soluciones definitivas, son como una especie de silencio y después hay brotes y así, son intermitentes. Son del tipo, como si llamémosle, falla intermitente. No hay, tenés las permanentes y las intermitentes. A nosotros nos encantaría poder solucionar más problemas, pero es bastante complejo, es bastante complejo. Es duro, es muy duro, porque los chicos, aparte de ser funcionarios, son seres humanos también. Hacen su propio sacrificio y a la hora de enfrentarse con una víctima, tienen que ser muy profesional. Muy profesional y dejar de lado todo para que esa víctima se sienta contenida, asesorada, y que sienta que hay un seguimiento detrás. No trabajamos solo, es imposible trabajar solo en esta temática. Como te decía hoy al principio, que se siguen lineamientos de la Superintendencia de Política de Género del Ministerio de Seguridad de La Plata. Se trabaja mano a mano con la doctora Estela Alonso, que es la jueza de paz de esta ciudad. Hace años que venimos trabajando con ella. Hay un dinamismo, yo diría, extremadamente eficiente con ella, en el sentido de que hay rapidez. También hay competencia con la parte penal. Se trabaja directamente con la ayudantía fiscal, donde está el doctor Adolfo Servarini y todo su equipo. Bueno, está el polo de la niñez también, nosotros nos miremos que... No puedo dar estadísticas, pero sí decir que, y por lógica que cae, cuando viene un matrimonio, o sea, partes del matrimonio, viene el chico. Y donde el chico tiene que intervenir el servicio de protección del niño. Donde hace su tarea específica. Entonces nosotros le damos intervención a todos los organismos que tienen competencia en esta temática, y cada cual hace su trabajo. Policía tiene su trabajo limitado, la jueza tiene su trabajo limitado, y el servicio, o sea, cada cual tiene lo suyo. Y bueno, se hacen todas las comunicaciones de rigor. En términos de 48 horas se esperan actuaciones de su señoría, porque una vez que toman conocimientos de hechos de violencia, se debe ser rápido, y es por la consecuencia. Bueno, nosotros te agradecemos, y bueno, y felicitamos por la labor que estás llevando a cabo, es desde acá. Bueno, no, gracias, lo hacemos para todo el equipo. Gracias. 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 Gracias.